... Construida en el siglo XI, la fortaleza de Javier se levanta en el mismo límite de la provincia de Navarra con la de Huesca... ...concretamente en el dominio de Sangüesa, posiblemente la población más importante de la comarca. En un principio solamente era una torre de vigilancia, hasta que el rey Sancho el Fuerte se hizo cargo de ella. A pesar de ser casi demolida por el cardenal Cisneros, en 1892 se inició una fuerte restauración... ...que condujo más tarde a la construcción anexa de una capilla neogótica sobre el llamado Palacio Nuevo. Se accede al interior atravesando un puente levadizo defendido por una ladronera. El núcleo central del castillo está formado por la Torre de San Miguel... ...y en torno a ella se fueron edificando los recintos defensivos y las dependencias. El material constructivo es el sillar, de pequeñas dimensiones y muy bien acabado... ...contando con una sólida cimentación al estar levantado sobre la roca viva directamente.